De nueva cuenta, el cruce de las avenidas México y Politécnico Nacional estará cerrado al paso vehicular por las obras de reparación del sifón ubicado pasando el puente del Contentillo antes de llegar a la calle Higuera en la colonia Aguasarca. Los trabajos se pueden extender hasta el fin de semana, tiempo en que estará cerrada la vialidad y es por eso que los conductores tendrán que tomar sus precauciones para seguir su camino, teniendo que buscar vías alternas, como es el caso de las calles Higuera y Parota en la colonia Aguasarca, donde podrán continuar su camino hasta la avenida de ingreso, yendo por Politécnico Nacional desde esa parte que estará despejada. También está el acceso por la calle Portal Constitución en la colonia Portales, de ahí acceder hasta la calle Politécnico por la calle Quimixto sin muchos problemas, además de que estas vías están con muy poco tráfico. Como se sabe desde hace algunos meses, la calle Politécnico Nacional ha sido motivo de trabajos de recuperación de las líneas del drenaje pluvial, donde se encontró, después de varios estudios, que tramos completos de la línea estaban colapsados. Por ello fue necesario cerrar el paso vehicular por semanas y abrir literalmente toda la avenida para cambiar la red y rehabilitarla, para que tenga un mejor desempeño y reencauzar las aguas hasta el colector que va paralelo por la avenida de ingreso, para ahí continuar hasta la planta de tratamiento en Ixtapa. En el caso de la avenida México y Politécnico, donde se encuentra el sifón, este no estaba funcionando de manera adecuada, y por eso los técnicos realizaron una adecuación para mejorar el que ya estaba instalado, para que éste siga funcionando a toda su capacidad y sin mayores problemas. Con imágenes de Javier Pérez para CPS Noticias, Alberto García.